Si en la noche me entretengo en las estrellas Y te apuro la re empieza Y yo me voy a ir Si en la noche me entretengo en las estrellas Otra llave, se le dejé el macho que se le llevo, mi culpa ahí los mundos, tanto espacio no coincidir, si la vida se sostiene en el poliscante, poliscante es el momento de existir, si la vida es poliscante no comprendo, tanto siglos de amor los mundos, tanto espacio no coincidir